Buenos días señorita, vamos a tomar nota del tema de instalación artística, lo que hemos aprendido con el proyecto de instalación artística. Nosotras hemos trabajado sobre la competencia de crear, crear proyectos artísticos, así que vamos a anotar algunos puntos importantes. Al crear un proyecto artístico, en este caso la instalación artística, nosotras hemos podido representar y comunicar, ya nosotras hemos podido representar y comunicar en nuestros proyectos, ideas, intenciones específicas. Nosotras hemos podido experimentar, seleccionar y usar medios y materiales, las técnicas, procedimientos para hacer la instalación artística. Hemos hecho primero nuestro boceto y luego hemos ido trabajando nuestra instalación en la casa, que podría ser como ustedes lo han hecho en la mesa, en el piso, en el techo, en la puerta, en la pared. También hemos planificado toda la instalación artística, hemos podido también registrar las etapas, ¿verdad? Hemos registrado nuestras etapas, ya sea por dibujos, por medio de bocetos, por imágenes como la fotografía, etcétera. Y también, y muy importante, reflexionar en familia sobre esta actividad, sobre mi proyecto, sobre el tema. Hemos podido reflexionar reflexionar en casa con mamá, papá, con hermanos, parientes, sobre nuestra instalación artística. Esto es muy importante, es uno de los objetivos principales de la instalación artística. Ya señoritas, yo he podido recibir sus trabajos muy interesantes, felicitaciones para todas las señoritas que me han enviado sus trabajos. Muy bien chicas, vamos a anotar el tema de hoy. Hoy día vamos a trabajar análisis de un tema musical, ¿ya? Vamos a analizar un tema musical. Así que, por favor, anotamos, recuerden fechar todas las clases, autor peruano, un cantante peruano, y lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, señoritas? Vamos a escuchar la canción, vamos a analizar la letra, y ustedes, por favor, con su lapicero, con su lapicero, con su lapicero, que tengan a la mano, me van a anotar la frase de la canción que más les llama la atención. Así que muy atentas con la letra, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, y ustedes, por favor, señoritas, van a escribir la frase que más les llamó la atención sobre la canción. La canción se llama Gracias, y el cantante Raúl Romero, cantante peruano Raúl Romero. La canción se llama Gracias, y el cantante Raúl Romero. Gracias, y el cantante Raúl Romero. Gracias, y el cantante Raúl Romero. Gracias por tu valentía 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 ¿Qué pensó el compositor para crear esta letra? ¿En qué pensó el compositor para crear esta letra? Pregunta número 4 ¿Qué personajes profesionales reconoces en esta canción? Siguiente pregunta ¿Hoy tú qué quieres agradecer? Hoy estamos día lunes 15 de junio ¿Qué quiero agradecer yo? ¿Qué quiero agradecer? Las preguntas y las respuestas Me las van a enviar ahora por el Ciaweb ¿Ya? Esta va a ser su tarea, su actividad de la semana ¿Ya? Todas las preguntas y respuestas Vamos a conversar algunas en clase Pero por favor yo las invito a ver el video Acompañadas de la familia Y analicemos las letras ¿Ya? En familia Analicemos la letra de la canción Y podamos nosotras reconocer La importancia del gracias La importancia de ser agradecidos La importancia de siempre Reconocer ¿No? Reconocer y dar ese agradecimiento A los demás A las demás personas ¿Qué es lo que nosotras? 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 ¡Gracias!